El triunfador El triunfador No hay nada más. Las características dan a relucir que aquí en Jircán también el folclor se lleva muy en alto, con característicos atuendos que se usan y presentan en esta danza costumbrista. Jircán en Jircán El que no pudo parar de festejar estas fiestas patrias fue su autoridad distrital, quien se confundió en alegría y zapateo con los huaraguas, que siempre pícaros y jocosos nos enseñaron cómo se baila y celebra en el distrito de la Numia, Jircán. Jircán ¡Jircán está de fiesta! Ustedes están compartiendo por fiestas patrias todas estas actividades.